Jehová es mi proveedor y nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo sé que el Señor estará conmigo. ¡Qué bueno es Dios! ¡Gloria a Él! Miren, qué bien, qué bien quedó esto y encima con su juguito para poder disfrutar. Todo lo que Dios ha creado es para que el hombre lo disfrute, porque el Señor nunca, nunca va a hacer algo para hacernos daño. Él siempre lo hace todo posible. Por hoy comeremos con pataticas fritas, sí, pirilín, y prepararé por ahí unos cuantos tomatitos en ensalada con su cebollita. Y viendo Dios que todo era bueno, creó al hombre para que lo puedas disfrutar. Este es un día maravilloso y hay que darle gracias a Dios por todo. Dios los bendiga, amados amigos. Desde Galicia, España, os saludo con todo mi corazón. Parece que está alto el río, pero no, está la marea muy baja. Todavía no corre mucho. Lo que hay es viento. Hay es mucho viento, sí, Señor. Cuidaos. Los amo. En el nombre de Jesús, amigos. Pasen un lindo día.